Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión les quiero hablar de WarFi y de WarBots. Quédense hasta el final para entender cuáles son los cambios que vienen en este protocolo que son supremamente positivos y bullish para lo que está haciendo el equipo de Jason Baxter y de Coach Andrew. Antes que nada, les recuerdo que no soy su asesor financiero, estoy acá para contar mi recorrido en las inversiones de criptomonedas, proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Y recuerden, si van a invertir en ese estilo de proyectos, háganlo con capital de riesgo. Hoy venía hablando con unos amigos y todos hablaban qué riesgo tan berraco, pero al final no controlamos ese riesgo que en las inversiones. Tengan mucho cuidado cuando inviertan, solamente inviertan lo que estén dispuestos realmente a perder o un porcentaje muy pequeño de su portafolio. No inviertan todo en este estilo de proyectos porque si lo pierden, después quién les responde. Pues esta es la página de WarBots o WarFi Trading Bots. Ellos se aliaron con Shiny Jackal y no solamente tienen un bot según lo que hablaban hoy en el AMA. Hoy es AMA y es supremamente bullish para todos los que nos gusta este proyecto y todos los que quieran participar nuevamente o ingresar al proyecto. WarFi tiene unos NFTs que hacen trading con los bots de Shiny Jackal, con otros bots que no sabemos exactamente de quién son, pero que están generando muy buenas rentabilidades y les quiero mostrar antes que nada, antes de pasar a cualquier cosa, estas cifras. Estas son cifras reales del proyecto. Tienen desde el 11.92%, también llegaron al 15.98% este último mes, generaron 3.03% según podemos ver acá y el promedio es de 7.45%. Ustedes pueden invertir en este proyecto, yo ya lo hice y pueden hacer un total compounding, que es reinvertir toda la plata, retirar todas las utilidades mensuales o hacer un 50-50. Mucha gente ve muy lógico hacer el 50-50. Yo personalmente, mientras que recupero mi inversión inicial, que ha tardado tres meses en llegar a ese punto, espero empezar a hacer de pronto el 50-50 o esperar un poco. Creo en el proyecto, creo en lo que están haciendo y de pronto termino es invirtiendo más. Veamos también en la página, quiero mostrarles el dashboard. Yo no tengo mucha plata invertida, invertí 100 dólares para ensayar el proyecto y actualmente mi inversión cuesta o vale 92 dólares con 43. ¿Esto por qué? Porque con los 10 dólares que invertí, un poquitico más de 100 dólares, me quitaron el 15%. Entonces arranqué con 86 dólares y ha ido creciendo a partir de esos 86 dólares. Esperamos que el próximo mes o en dos meses ya estemos even y poder ver este proceso seguir creciendo. El 4.2% es del mes anterior. Este último mes fue del 3.03% como vimos, 7.45% en promedio. Y acá en este dashboard ustedes pueden tomar cualquier decisión diferente. Pueden depositar más, cambiar la forma de pagos, reclamar dividendos cuando ustedes se autorizaron a retirar 50-50 o no hacen el compounding a diferencia de cómo lo hago yo. Esta es la página donde ustedes pueden ver cómo arrancar, cuáles son los tires, cuáles son los diferentes pasos donde pueden invertir. Yo me invertí en este, este creo que en el listamiento pues ya, pues eso no vale, sino es más bien desde Warbots, Wardogs y ahí va subiendo de 85 dólares hasta 850. De ahí en adelante pasa a 850 hasta 4250. Y son puras descripciones puntuales de los diferentes niveles que ustedes pueden invertir en el proyecto. Se puede invertir con tarjeta de crédito igual, se puede invertir con criptomonedas y todo esto está basado en Polygon. Como ven acá, le hace a uno relación a Matic, que es la moneda que se utiliza. Les quiero hacer un análisis o un recorderiz de qué fue lo que dijeron en el AMI para que no tengan que perder el tiempo viéndolo. Lo tenía acá listo en el celular para hacer el resumen completo. Acá lo tengo. Entonces ellos lo que hacen es, en este momento que están en aniversario, sacaron este AMI y nos comentan lo siguiente. Primero que todo, hay un bono que hace, todo este cambio es por este aniversario que cumplen de 21 meses, van a cumplir dos años desde que arrancaron. Y lo primero que van a hacer es bajar el fee del depósito, ya no es del 15%, sino del 10%. Esto va a ayudar a que la gente se anime a invertir más y pues ellos ya tienen una cantidad de cosas organizadas y lo que van a hacer es digitalizar más los procesos, automatizar más los procesos para evitar tanto trabajo y así poder reducir costos. Y esos costos van a venir beneficiándonos a todos nosotros. Ellos tienen un Marketplace que se ve acá. Yo lo separé, ahorita lo miramos. Y en el Marketplace ustedes pueden comprar el pool de otras personas. Entonces, o hacen un depósito con 10% o van al Marketplace y les recompran el porcentaje que tenga alguno de los usuarios que quiera salirse de proyecto y les va a costar 8.52% en vez del 10% de la inversión inicial. Esa es una ventaja y ellos aumentaron además, permiten que no sean valores cerrados, sino creo que van a aumentar la posibilidad de que pongan más valores. Eso fue lo que entendí en el AMI. El siguiente paso es que la gente van a crear un beneficio de lealtad para la gente, un reward system de loyalty para los depósitos más adelante. Hoy en día entonces está en el 10%, se bajó del 15 al 10 y cuando uno completa más de 6 meses invirtiendo en el proyecto se va a bajar a 9%. Cuando uno ya pasa los 12 meses se baja al 8%, 18 meses 7%, 24 meses 6% y hasta ahí va. Para cada 5 meses que uno tenga la inversión pueden utilizar un beneficio que es invertir o depositar más plata con 5%. Para los vendedores viene una cosa súper chévere, que los vendedores en el Marketplace no van a tener fin, va a estar al 0%. ¿Esto qué es lo que quieren ellos? Lo que quieren es decirle a la gente que creyeron en el proyecto que pueden quedarse el tiempo que quieran, pero que no van a perder plata en la venta. Eso es muy positivo y ojalá mucha gente compre esos pools y lo vuelva mucho más dinámico el proyecto. ¿Qué va a pasar con estos cambios? El Marketplace y toda la página va a estar en reestructuración. Seguramente va a haber algunos días en los que no se pueda negociar y ellos van a ayudar a que esa negociación seguramente a través de Discord van a tratar de actualizarla y estar al día para que no haya ningún problema. Ellos están dando las gracias a la gente. Esto es un paso de dar las gracias, de aceptar que sin toda la comunidad el proyecto no sería viable. Sin toda la comunidad ellos no tendrían esos ingresos que están teniendo por toda la buena labor que están haciendo. Y les recuerdo que Shiny Jackal es un proyecto, es un tipo supremamente pilo, es un hindú muy, muy, muy pilo. Lo conozco, hablé con él directamente y es un tipo muy bueno y está participando de manera exclusiva en este momento en Warfight y Warbots. Entonces los invito a que lo analicen, lean el white paper, lean toda la información clave de este proyecto, métanse al Discord. No olviden siempre meterse al Discord porque uno nunca sabe. Eso hay que estar siempre pendientes de las actualizaciones y sobre todo de los EMAs son supremamente importantes para que estén actualizados de todo lo que está pasando en los diferentes proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar acá. No olviden darle like al video. Hay una cantidad de gente que ve los videos pero que no se suscribe. Les agradecería mucho que se suscriban y me den su like. Bueno, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.